Estimados estudiantes de la Facultad de Medicina de Cuarto Año de Aurelio Meleán de San Simón, hoy voy a presentar la enfermedad inflamatoria intestinal que en realidad se trata de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Son dos enfermedades totalmente distintas. El caso que voy a presentar en el foro debate número 9 se trata de un varón de 50 años de edad que presenta una historia de una enfermedad inflamatoria intestinal de 20 años de duración y además tiene poliartritis migratoria. Él experimentó una exacerbación hace tres meses. Disminuió de peso 22 kilogramos y tiene diarreas con sangre. Fue ingresado al hospital por estas diarreas sanguinolentas por 20 días con dolor abdominal difuso, náuseas y vómitos y no refería antecedentes familiares de la enfermedad autoinflamatoria. No había hepatosplenomegalia o masas y el examen rectal reveló heces de color negro que dio positivo para sangre oculta en heces pero no hay masas. El resto del examen físico sin complicaciones y a su ingreso se observaron los siguientes de laboratorio. Tenemos el hematocrito. Está descendido a 23.3. Tiene una albúmina de 2 gramos por decilitro y los anticuerpos citoplasmáticos antineotrófilos perinucleares son positivos, el P-ANCA. Sus otros valores de laboratorio fueron normales. Todas las pruebas fueron hepáticas. Se obtuvieron muestras de biopsia y la interpretación por el patólogo fue de colitis ulcerosa sin displasia y se decidió realizarle una colectomía. Aquí pueden observar el ciego que no está tan afectado como está el recto sismoides. Es una afección de tipo ascendente. Y en la microfotografía que está a mi izquierda tiene abscesos en las criptas. Aquí podemos observar un pseudopólipo que es clásico de las colitis ulcerativas y áreas de ulceración en la imagen de la derecha. Vemos esta gran. Aquí hay los cambios reactivos a la colitis ulcerativa. Estas son las preguntas que se basa la discusión del foro de BANCA. Entre ellas están ocho, las más importantes. ¿Qué factores creen que es la base de la patogenia de la enfermedad inflamatoria del intestino? En la imagen que ustedes vieron, ¿es consistente con la enfermedad de Crohn o no? Y aquí tenemos otras cuatro preguntas y decirles que hay otros órganos afectados en la colitis ulcerativa. Se tratan de síntomas extraintestinales en relación a que esta enfermedad es considerada inmunológica. Gracias por la atención prestada y quiero recordarles que si tienen ustedes sueños grandes, sus logros serán grandes. Estudien hasta que sufra el cuerpo. Gracias.